La directora del sistema DIF municipal, Isabel Lontiveros, aseguró que han avanzado en la atención a indigentes pese a lo complicado que es el tema, pues no pueden ser obligados a ser atendidos a pesar de que sea lo mejor para ellos. Hemos avanzado, pero es algo complicado. Yo sí quiero que ustedes sepan a través de mi persona que el tema de las personas en situación de calle para nosotros se ha vuelto un tema complicado porque las personas no quieren recibir la ayuda que nosotros, como DIF municipal, les queremos ofrecer y les otorgamos. Lo único que nos aceptan en su momento, pues bueno, es el alimento que les llevamos, la comida, el desayuno, la cena, el agua y bueno, ya que se viene el tiempo de frío, pues el café o el té que se les lleva, pero hasta ahí. Explicó que se necesita más apoyo y sinergia entre los tres órdenes de gobierno para atender este tema tan complejo y complicado y no por esto se debe hacer caso omiso a la problemática social que existe, así como también se requiere del apoyo de los ciudadanos para reportarlos y que DIF pueda ir por ellos para tratar de convencerlos y que reciban ayuda. Asimismo, aceptó que aún hay presencia de indigentes de otros estados y se trabaja en trasladarlos a su lugar de origen y a la par, continúan trabajando legalmente con dos familias para que se hagan responsables de dos personas en situación de calle. Sin embargo, el tema también es complejo porque estos familiares no están interesados en rescatarlos de las calles. Con imágenes de José Quiroga para Notigram TV, Arim García.